Meghan Markle está dando nuevamente mucho de qué hablar, y no, no se trata para nada de una nueva persecución salvaje en New York, sino una fotografía en la que sale con sus dos mejores amigas, Cleo Wade y Katie Lee, que fue tomada durante una comida por motivo de su cumpleaños, pero lo que en verdad importa fue su manita izquierda, que en un comienzo no llamó tanto la atención, pero después de unos días que todo el mundo la estuvo viendo, se empezaron a preguntar por qué Meghan Markle, la duquesa de Sussex, no trae su anillo de compromiso, ya que en lugar de la hermosísima sortija estaba llevando dos delgadísimas argollas en el dedo anular izquierdo, aunque según se dicen estos anillos son los que recibió después de su boda también fueron regalos de su esposo el príncipe Harry, pero esta no sería la primera ocasión en la que Meghan Markle hace un lado su sortija de compromiso, ya que ha sido a partir de este año 2023, en las que se le ha visto luciendo solamente estos sencillos anillos, algunos rumores indican que la pareja está teniendo problemas desde hace un tiempo, y puede deberse a dichos problemas que la duquesa de Sussex ha estado desprendiendo de la sortija de compromiso, y otros rumores apuntan que está haciendo más actividades cotidianas, por lo tanto no quiere estarla usando, dejando la exclusiva pieza para eventos más importantes, el anillo está compuesto originalmente por un diamante de buen tamaño atreído de Botswana, tierra que tiene mucho significado para el príncipe Harry, ya que en el comienzo de su relación con Meghan Markle hicieron un viaje juntos a ese lugar, y un año después del matrimonio de los duques de Sussex, Meghan Markle mandó alterar la sortija, cambiando la banda por una más delgada y cubriéndola de diamantes, así que se piensa que Meghan Markle quiere ser más precavida con su joyería, y no estarla usando para su día a día, o díganme ustedes joyitas que opinan al respecto, apóyenme viendo los comerciales, likeándome el video, compartiendo, suscribiéndose, y sobre todo dejando un comentario, que yo los estaré leyendo siempre suya la joya de la corona, bye bye.